Ahí está Mara Policiones Vargas, suena y dice así Marciano Torres y la voz 710, venga dice Esta alegre cumbia que alegra los corazones, esta alegre cumbia que alegra los corazones La maqueta poloteana, topa de los amores, la maqueta poloteana Saludos para el Cacahuate, son los Tanzanios ¿Dónde está presente el sonido con dominio? Échale saludos Saludos para Chuchita, Caliente y Abuelas, la tía Argentina de 27, los negros sin amor Ha llegado la famosa Betty, bienvenida Betty, amigos de la compañía ¡Aaigame cumbia, salda paloteo! ¡Aaigame cumbia, salda paloteo! Ya me la huya, 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 huya huya, 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 huya huya Llego mi pañalón, eh, yeh, llego mi pañalón Y en el bolsillo llevo mi la tía de roc Y en el bolsillo llevo mi la tía de roc Y en el botillo que vomita de rock 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 y en el bolsillo y en el bolsillo